¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí estábamos hablando con un investigador ruso que él mismo planteaba ciertas dudas respecto de si está bien anunciar una vacuna como terminada, cuando en realidad todavía le falta toda una fase de experimentación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo he escuchado esto con mucha atención. Obviamente nosotros estamos todos muy ansiosos con nuevos tratamientos, nuevas vacunas, etcétera, que realmente es lo que nos hace falta. Y ha sido hasta ahora muy frustrante, por lo menos desde el punto de vista terapéutico, porque no hemos encontrado una forma de tratamiento que sea verdaderamente 100% efectiva. Apenas hay un antiviral que no está disponible en la Argentina porque toda la producción mundial ha sido distribuida en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Donald Trump compró toda la producción del rende civil. Y la dexametasona, un corticoide que ya existía cuando yo era estudiante de medicina, es decir, que ya hace más de 45 años, bueno, de manera que es poco lo que se avanza en el aspecto de cosas específicas del punto de vista farmacológico para prevenir o tratar esta enfermedad. Así que preocupante para todos es estar haciendo varios pasos al respecto. Respecto de la vacuna, lo que sea conocido no es lo formal. La vacuna está efectivamente inscrita en un sitio donde se inscriben todos los ensayos clínicos. Cuando yo estoy desarrollando una droga, un antibiótico, o sea, una vacuna, esto se inscribe, tiene que aparecer en una página web que se llama clinicaltrial.gov, del gobierno de los Estados Unidos, donde se anotan todos. Y esta vacuna está inscrita allí, pero en una fase muy primaria, en un estadio muy primario. De hecho, creo que hay algo así como 17 pacientes inscritos, lo cual figura en la situación en la cual están muchísimas vacunas. Así que, desde ya que no parece estar en la misma situación peor de algunos de los más de 130, 140 proyectos de vacunas que existen en el mundo. O sea, ¿hay proyectos de vacunas más adelantados que este ruso? Sí, hay distintos tipos, los proyectos de vacunas se enfocan sobre cinco puntos particularmente. Dos son sobre distintos aspectos de ácidos nucleicos, ácidos oxirribonucleicos y ácidos ribonucleicos, entre las cuales en el ribonucleico están dos de las vacunas más conocidas. Una es la del proyecto Moderna, norteamericano, y otra es de Biotech y de Pfizer, que Pfizer es un laboratorio internacional, bueno, y Biotech. Esos son los dos, digamos, son de tipo ácido ribonucleico. Y después, las otras más conocidas también son las de Vector Viral, en la cual la más conocida y más avanzada es la de Oxford, que es de la laboratoria AstraZeneca, también un laboratorio multinacional, donde participa el Reino Unido, donde participa Suecia. Esa es la que está más avanzada. Y eso, ¿qué tiene? Tiene un virus modificado. En este caso, la de los virus del chimpancé, el de AstraZeneca. Y después, hay otra vacuna que está bastante, en este grupo también, que se están haciendo ya ensayos clínicos, que se llama, los del primer tipo de ensayos clínicos, que es la edificacia. Y ese es el de Johnson's, son los más conocidos. Sí, perdón. No, le quería preguntar, doctor. Ayer Vladimir Putin lo presentó como ya estaba la vacuna. Después, con la aclaración y lo que decía, que en octubre se va a aplicar, pero va a ser voluntario, o sea, no va a ser un plan de vacunación obligatoria para todo el mundo del Estado. Y usted lo pone en términos que a mí me pareció que es más lógico decir, es un proyecto de vacuna lo que presentó Putin ayer, no una vacuna. ¿Le entendí mal? No, no, es un estadio que está, es en la fase 1. Él está, lo que está explicando él es la fase 1. Lo ha explicado de una manera más mundana, no de una manera más científica. Primero se desarrolla el concepto, se elige entre uno de estos cinco tipos, y la fase 1 es desarrollar la vacuna, que ya se ha demostrado en el laboratorio que tiene la actividad que se necesita. Entonces, la fase 1 ya es en la investigación humana. La fase 1 es la cual se da la vacuna, ya más o menos preparada con el mismo concepto, y se prueba en humanos voluntarios si la vacuna hace bien o hace mal. Básicamente, lo que interesa en realidad es si hace mal, si es que esa vacuna es tolerada, si tiene efectos adversos, inadmisibles. Y eso, generalmente, es una etapa pequeña, que se hace 40, 50, 60 pacientes, a veces con distintas formulaciones de la vacuna, con distintas concentraciones, y se ve cuáles son los efectos locales, dolor en el lugar de inyección, lo más común, y generales. Y habitualmente, por lo que he visto, he descrito también la fase de desarrollar esta vacuna, son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, y aparentemente nada más, aunque siempre son grupos pequeños. Ellos están en la fase 1, fase en la cual están más o menos descriptas unas 20 y pico vacunas, incluso de vacunas chinas, vacunas de India, vacunas de otros países. Así que, nada, escribió algo que el resto también lo ha hecho, algunas lo han superado, otras están en esa etapa, y está funcionando. Punto. Este ni siquiera se ha evaluado esto. Ellos dicen, estamos en carrera, y acá la presentan. Casi es una cuestión de marketing, pero es el típico, probablemente.